bueno amigos ya hemos llegado aquí a una tienda de barrio y ustedes la pueden ver frutería fernando más conocido como fernando muy buenas tardes bienvenido a este canal de motosher gracias muy amable cuántas personas trabajan aquí en sí trabajamos tres y ensaladas de fruta aquí son deliciosas por eso hemos venido a visitar a fernando y a impulsar su negocio nuevamente lady es la experta en la preparación de todas las cosas que tiene aquí ferchón para venderle al público lady que vas a preparar hoy vamos a preparar un salado de fruta esa es la especialidad pero que más vamos a preparar la ensalada de nuestra especialidad la cual pues se le prepara de acuerdo a como el cliente la desee que si no consumir crema de leche que si no pueden consumir alguna fruta entonces acá se preparan al instante nada tenemos hecho todo es al instante y pues de acuerdo a como el cliente nos la pide la persito viene con todo cierto con todo solamente ya se le saca algún ingrediente por si el cliente no lo puede consumir sí sí correcto el cliente es el que manda que lleva la ensalada perrito lleva pues todas las frutas la papaya el melón va el mango la manzana el banano la fresa la crema de leche para el queso el helado que si no quieren helado que es de latina que si no quieren crema de leche que yogur a diferencia de antes de que arrancara el tema del cob y 19 han bajado las ventas o se han mantenido gracias a si han bajado lógicamente claro pues porque digamos el fin de semana venía la gente con su familia pues ahorita digamos los domicilios pero pues igual pues ya no es lo mismo que le está echando la crema de la crema de leche este señor que acá manejamos queso como lo pueden ver queso campesino fresco digamos si la gente no 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 tolera el queso entonces también manejamos coco acá ya vamos a la decoración de la ensalada para el dulce de mora para darle color brillo a la ensalada vamos a prepararnos ya de frutos rojos entonces para una buena manzana es buena cantidad de helado poca leche para un vaso la decoración me meta un poquito de dulce simplemente para un vaso para una restauración le meto un poquito de dulce Leire, que otros sabores tiene de mateado? Tenemos brownie, tenemos chocolate, mora, vainilla. Bueno amigos de mi doctor chef, como ven es muy fácil preparar una ensalada de fruta y sobre todo consumirla aquí en la tienda de Fercho, aquí en la aladería, donde se la preparan en 5 minutos y es deliciosa, viene con helado o crema de leche. Fercho, donde queda ubicado la tienda? En la calle 47B, 2512 Sur, barrio Ciudad Tunal. El barrio del Tunal, donde pueden hacer los pedidos? Al 311-868-1786 o al teléfono fijo 270-1236. Listo, entonces ya tienen la dirección, ya tienen los números de contacto para que contacten aquí a Fercho y soliciten su ensalada de fruta, su banana split, su malteada, lo que deseen que le lleven a su casa. Pues aquí está Fercho dispuesto a servirles. Muchas gracias Fercho. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno aquí estamos degustando ya esta ensalada de fruta y de verdad está deliciosa. Ya el heladito, vean, bien derretidito. La mezcla de la fruta, el queso, la crema de leche y para los amantes del helado, el helado. Es braulita. Muy rica Fercho. ¡Conto! Muy rica. Emp loro. ¡Conto! ¡C hassle! ¡Conto! Gracias.